Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Qué tal amigos? Bueno, en esta ocasión me encuentro fabricando una puerta reja o una puerta mosquitera como lo quieran llamar, es lo que estoy haciendo Antes de hacer la fabricación completa, hacer la soldadura, decidí grabar este vídeo porque es una pregunta que ustedes hacen bastante en el canal que es cómo hacer las divisiones a la hora de poner barrotes, cuadrados, redondos, como le quieran llamar cómo hacer la división para esto, para poder colocar nuestra herrería ahora bien, yo les voy a mostrar una manera muy simplificada de cómo lo hago yo y otra manera de cómo se puede hacer aquí tienes que tomar dos cosas en cuenta en ocasiones vas a colocarle lo que es una medida al centro y de ahí vas a dividir hacia los lados y otras van a ser cuando tengas pares ¿Qué quiere decir esto? Que los barrotes sean pares, que sean dos, cuatro, seis, a que terminen en esos en nones, perdón, en pares de este entonces hay dos maneras diferentes de hacerlo yo les voy a mostrar las dos maneras y la manera más sencilla que lo suelo hacer yo y después les voy a explicar por qué lo hago así aquí estamos en lo que es la puerta y les voy a explicar antes que nada la manera en lo que yo lo suelo hacer y por qué lo hago así una, porque donde yo trabajé regularmente hacíamos este tipo de puertas o este tipo de trabajos y eran rápidos, la verdad es que teníamos que hacer trabajos muy rápidos y me enseñé de esta manera hay muchas maneras, si, esto es una manera que funciona tal vez no sea la más correcta, pero funciona, ok vamos a tomar en cuenta dos cosas, como les dije si quieren colocarle pares, que serían dos, cuatro, serían seis o si quieres colocarle una al centro en algunas ocasiones, dependiendo el diseño de la reja o por la puerta que estés haciendo vas a requerir un cuadrado, un redondo al centro entonces esto es importante hay que tomar en cuenta esas dos cosas ahora, partimos de que vamos a colocarle siete piezas que son las más o menos las que van a caber ojo, una regla que yo, digamos una regla de oro que siempre respeto es no hacer espacios mayores a nueve centímetros esto porque, por seguridad, por lo menos aquí en México lo solemos hacer más de nueve centímetros, o diez incluso, no se debe de hacer y menos de nueve tampoco, porque te van a quedar muy pegados y estéticamente se ve mal entonces, el primer paso que yo suelo hacer siempre, lo que hago yo regularmente si vamos a tomar medidas al centro bueno, sacamos, da 73 centímetros serían 35, 36 y medio colocamos 36 y medio con una marca al centro verificamos ahora, yo lo que hago parto de nueve o diez centímetros de centro a centro entonces vamos a hacer esto vamos a marcar nueve vamos a marcar otros nueve vamos a marcar nueve bueno, aquí nos quedan nueve, dos nos quedó exacto da la casualidad, no había hecho la la división nueve 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 nueve, dos, ok voy a acercar la cámara para que lo vea bien, en esta ocasión nos coincidió que no hay mucha diferencia en los lados bueno, yo ya que hago esto lo que voy a hacer bueno, por costumbre yo lo que hago regularmente es que coloco el cuadrado al centro coloco un punto y listo esto es para hacerlo rápido ahora, si lo quieres hacer un poquito más exacto en mi caso son cuadrados de media pulgada entonces vamos a dividir un cuarto y un cuarto un cuarto y un cuarto un cuarto y un cuarto bueno vamos a poner que así sea la cuestión lo divides y lo que puedes hacer es hacer esto ok colocarle las marcas y también transportarlas hacia la parte de abajo si tú eres primerizo te lo recomiendo que hagas esto ok vamos a sacar la mitad de esto entonces el cuadrado debe quedar al centro puede quedar arriba en este caso va a quedar hacia la parte superior va a quedar al rato o sea, no hay necesidad de hacerlo y de esta manera puedes hacer la división ahora ¿cómo te va a quedar la parte interna? en mi caso quedaría de 7 centímetros y medio ojo ahora la otra manera de hacerlo también es si lo tomamos de una orilla hacia la otra otra manera es que lo pueden hacer ustedes si no quieren tener la medida al centro bueno vamos a empezar a dividir desde un lado hacia el otro y vamos a empezar con 10 centímetros en este caso para que vean un poco la diferencia vamos marcando de 10 en 10 procurando que sea lo más exacto posible y aquí tenemos lo que nos está sobrando ok nos está sobrando aproximadamente 3 centímetros ok ¿qué vamos a hacer con esos 3 centímetros? lo vamos a dividir entre las divisiones ¿qué quiere decir esto? tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 serían 6 espacios porque este se va a recorrer hacia acá entonces serían 3 centímetros lo vamos a dividir entre las 6 partes y nos va a dar el resultado final bueno ya borré esto ojo comenté un pequeño error no sería entre 6 espacios sería entre 7 claros los que nos quedan entonces sería aproximadamente de 10.4 para que nos quede al final la medida exacta entonces vamos a dividir 10.4 vamos a ir colocando en cada una de las marcas 10.4 10.4 esto regularmente se hace por lo menos yo lo hago con cuadrados de media si ustedes van a utilizar un cuadrado o un redondo lo que sea más grande ustedes tienen que aumentar esto ahí nos queda ya la medida entonces aquí ya tenemos dividido y no vamos a tener el centro vamos a tener pares son 2 4 6 en algunos diseños vamos a ocupar hacerlo de esta manera como les dije esta es la manera más rápida que ustedes lo pueden hacer ojo aquí la única diferencia es que van a encontrar es que a la hora de que colocamos todos esto es importante mencionarlo este espacio te va a quedar un poco más pequeño bueno perdón este nos va a quedar aproximadamente lo colocamos aquí más o menos para explicarles esto esto nos va a quedar de 9 y esto nos va a quedar de 9.5 el claro que nos queda al final nos va a quedar un poquito más grande digo no afecta estéticamente es medio centímetro no se nota para nada esta es la manera en lo que yo lo hacía porque tenemos que hacer un trabajo más rápido y es bastante eficiente hacerlo de esta manera ahora una manera más exacta pero menos eficiente es hacer esto ok vamos a considerar esto es un ejemplo no lo voy a hacer totalmente porque no no lo recomiendo por ejemplo vamos a hacer el simulacro de que vamos a tener 9.5 centímetros y bueno en este caso no tiene centímetros vamos a marcar una pulgada bueno media pulgada y después vas a hacer otra vez ¿cuánto dije? 9.5 ok vamos a colocar 9.5 y después media pulgada 9.5 media pulgada y así vas a ir haciendo esto para que ya te quede las marcas que tú quieres bueno donde tú quieres colocar el cuadro le digo esto no lo hago tanto yo no porque no me guste o que no sé exacto simplemente que es la verdad mucho más tardado y aquí me queda de 9 bueno me quedo de 9 sería poquito desfasado esta es una manera que también lo pueden hacer o sea hacer la división lo que es en el caso este es media pulgada pero si es tres cuartos se pone tres cuartos y lo vas haciendo esto hasta el final y al final igual vuelves si te queda más o menos lo divides en los espacios y es la manera en la que lo puedes hacer yo no lo hago de esta manera porque la verdad te quita mucho tiempo no es tan eficiente y la verdad en los trabajos hay que ser un poquito más rápido si es más preciso el método que yo utilizo digamos que no es tan preciso pero es más eficaz a largo plazo y así amigos concluimos el video de esta semana ojo cabe recalcar que este es un método que a mí me funciona en lo particular yo lo hago así por rapidez y por eficacia no es lo más exacto ojo no es lo más exacto porque a los lados le va a quedar una pequeña diferencia pero estéticamente y visualmente no se llega a notar más si son muchas divisiones no lo van a notar ojo les digo esta es una manera no la más correcta ni la correcta ni la incorrecta es la manera que a mí me funciona en los comentarios déjenme saber ustedes cómo es que hacen esta división yo simplemente lo hago por rapidez y por eficacia lo vuelvo a repetir hay fórmulas para hacerlo hay maneras diferentes si quieres ser un poco más exacto bueno hazlo como en el último método que marcas el claro más el diámetro de tu cuadrado y así vas o redondo no importa ojo una recomendación no lo hagan abajo de los 9 centímetros ni más de 10 o 11 centímetros porque queda muy abierto es una regla general que yo suelo utilizar a excepción de cuando son cercos algunos diseños de cercos si lo requieren y como les mostré las dos maneras si van a colocar ustedes un cuadrado al centro porque a veces se requieren algún diseño o que simplemente no lo requieres que tienes que tener dos o que son pares nuestras divisiones es la manera digamos más fácil que lo pueden hacer ustedes yo lo hago así me funciona es rápido y muy eficaz pues nada amigos si les gustó el video pues les encargo un pulgo arriba que comenten y compartan y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto